Presentar este plan de infancia, que con este precioso acto que hemos tenido hoy, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido un acto muy entrañable, muy agradable, y donde no solamente quiero agradecer al Consejo Municipal de Infancia de la Ciudad y también al coro, en este caso, del Colegio Público Fregacedos, el Coro Loranca, que haya actuado aquí en la presentación del cuarto plan de la infancia de nuestra ciudad y ha sido un marco entrañable, maravilloso, y que, en este caso, pues también quiero agradecer a todas las entidades ciudadanas que han participado con sus propuestas en la elaboración de este cuarto plan, así como a las distintas concejalías del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que de una forma transversal han dado un contenido que, en este sentido, pues va a poner a Fuenlabrada la vanguardia en las políticas de la infancia. Por lo tanto, creo que ha quedado un acto muy entrañable. Dotarla de más de 16 millones de euros es una cantidad muy importante, ¿no? Bueno, sí, es una cantidad donde hay que tener en cuenta que ahí está todo lo que hacen las concejalías y que tienen que ver con la infancia. Por poner un ejemplo, pues desde lo que son las becas que se da desde la etapa de 0-3 a primaria y secundaria, o tiene también que ver con la ayuda a comedor escolar o las zonas verdes que estamos mejorando para los juegos infantiles, es decir, que va conjunto del gasto corriente y de las inversiones y da la cifra de esos 16 millones que destinan todo lo que tiene que ver las distintas concejalías a las políticas sobre la infancia en nuestra ciudad. Bueno, familia, escuela, sociedad, y este año se mete también como novedad el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, yo creo que es algo que también en dos facetas, ¿no? Una, primero, para que los niños y las niñas lo entiendan como una herramienta útil, no solamente para su aprendizaje, también para su formación, pero, por supuesto, también para su mejor utilización. Y esto yo creo que es uno de los avances, junto con seguir avanzando con el tema de la diversidad en nuestra ciudad, y que somos una ciudad diversa, somos una ciudad inclusiva y, por lo tanto, todo el plan está enmarcado en esos dos grandes objetivos. La característica de este plan es, precisamente, ser fruto de un proceso participativo. En diferentes momentos y a través de diferentes vías, este documento, podemos decir, que tiene una autoría colectiva. Por lo pronto, la propia institución municipal, que a través de la Comisión del Área Social, coordinada por Carmen Bonilla, se han hecho la coordinación de todos los trabajos necesarios para la elaboración de este plan. Creando un equipo técnico en el que han participado todas las concejarias, incluso concejarias que no son estrictamente del área social. Y permitidme que haga una pequeña referencia a mi equipo, al equipo de infancia, al equipo técnico, por su trabajo. Muchas gracias, compañeros y compañeras. ...ha sido pionera en muchas cosas. Las políticas sociales han sido siempre nuestro buque insignia, han sido siempre los equipos de gobierno sucesivos a lo largo de estas legislaturas, siempre han tenido prioridad en las políticas sociales. Y dentro de esas políticas sociales, como no, la infancia siempre estaba presente. No te erritas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, entrar tus miedos, liberar en las, de retomar el vuelo. No te erritas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. No te erritas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. No te erlotas, ya no te errotas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar. El sol es una isla y cae el viento, con el fuego en tu alma, donde tira el suelo si la vida es tuya. Porque no hay heridas que no cure el tiempo, abrir las puertas y darlas de rojo, desabrazadas y testar de nuevo, celebrar la vida y tomar el cielo. El sol es una isla y cae el viento, con el fuego en tu alma, donde tira el sueño si la vida es tuya. Con el frío que me aunque me enamora Con el sol de su caer y se cae el viento Con el fuego en su alma, con el día en su luz y la vida es tuya No te sientas, por favor no te das 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 No te sientas, por favor no te das